Lecturas del jueves 16 de mayo del 2024 de la séptima semana de Pascua Primera lectura. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, queriendo el tribuno poner en claro de que acusaban a Pablo los judíos, mandó desatarlo, ordenó que se reunieran los sumos sacerdotes y el sanedrín en pleno, bajó a Pablo y lo presentó ante ellos. Pablo sabía que una parte del sanedrín eran fariseos y otras saduceos y gritó, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, y me juzgan porque espero la resurrección de los muertos. Apenas dijo esto, se produjo un altercado entre fariseos y saduceos, y la asamblea quedó dividida. Los saduceos sostienen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, mientras que los fariseos admiten todo esto. Se armó un griterío, y algunos escribas del partido fariseo se pusieron en pie, porfiando, no encontramos ningún delito en este hombre. ¿Y si le ha hablado un espíritu o un ángel? El altercado arreciaba, y el tribuno, temiendo que hicieran pedazos a Pablo, mandó bajar a la guarnición para sacarlo de allí y llevárselo al cuartel. La noche siguiente, el Señor se le presentó y le dijo, ánimo. Lo mismo que has dado testimonio a favor mío en Jerusalén tienes que darlo en Roma. Palabra de Dios. Salmo de hoy Salmo 15 Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti, yo digo al Señor, tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa, mi suerte está en tu mano. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Bendeciré al Señor, que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con él a mi derecha no vacilaré. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa serena. Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Evangelio del día Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos del 20 al 26 En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos al cielo, oró, diciendo, Padre Santo, no sólo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que ellos también lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. También les di a ellos la gloria que me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos, y tú en mí, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y los has amado como me has amado a mí. Padre, este es mi deseo, que los que me confiaste estén conmigo donde yo estoy y contemplen mi gloria, la que me diste, porque me amabas, antes de la fundación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté con ellos, como también yo estoy con ellos. Palabra del Señor Reflexión de la primera lectura Este pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles nos presenta un momento crucial en la vida de Pablo, donde se enfrenta a un tumulto entre fariseos y saduceos mientras comparece ante el Sanedrín. Aquí hay algunas reflexiones clave. Astucia de Pablo Pablo, al reconocer la división entre fariseos y saduceos, aprovecha la situación identificándose como fariseo y enfocando su defensa en un punto de conflicto entre las dos facciones, la creencia en la resurrección de los muertos. Esta estrategia muestra la habilidad de Pablo para adaptarse a las circunstancias y utilizarlas en su beneficio para avanzar en su misión. Conflicto teológico El enfrentamiento entre fariseos y saduceos revela diferencias teológicas fundamentales en cuanto a la creencia en la resurrección y la existencia de ángeles y espíritus. Este conflicto subraya la diversidad de opiniones y doctrinas dentro del judaísmo de esa época y resalta la importancia de la fe y la interpretación de las escrituras. Protección divina A pesar del caos y la amenaza de violencia, Dios interviene para proteger a Pablo. La noche siguiente a este episodio, el Señor se le aparece y le ofrece ánimo, asegurándole que continuará siendo su testigo incluso en Roma. Esta promesa de protección y guía divina es reconfortante para Pablo y muestra como Dios obra a través de las circunstancias para llevar a cabo su plan. La misión de Pablo La misión que Pablo recibe de Jesús refuerza su sentido de propósito y lo impulsa a seguir adelante con valentía a pesar de las adversidades. Pablo comprende que su misión de dar testimonio de Cristo no se detendrá en Jerusalén, sino que se extenderá hasta Roma, la capital del imperio, lo que lo llevará a enfrentar desafíos aún mayores, pero también a llevar la luz del Evangelio a nuevos lugares. En resumen, este pasaje nos muestra la astucia de Pablo, el conflicto teológico entre fariseos y saduceos, la protección divina en medio de la adversidad y la firmeza de Pablo en su misión apostólica. Nos recuerda que, incluso en medio de la oposición y los desafíos, Dios está presente y continúa guiando a sus siervos para cumplir su propósito divino. Reflexión del Evangelio de hoy Este hermoso pasaje del Evangelio de Juan nos muestra la profunda oración de Jesús por la unidad de sus discípulos y por todos los que creerían en él a través de su palabra. Aquí hay algunas reflexiones clave. Oración por la unidad Jesús ruega al Padre por la unidad de sus seguidores, deseando que todos sean uno, así como él y el Padre son uno. Esta unidad no se refiere simplemente a la uniformidad externa, sino a una profunda comunión de amor y propósito en Dios. La unidad entre los discípulos es un testimonio poderoso para el mundo de la verdad del mensaje de Jesús. La gloria compartida Jesús comparte la gloria que el Padre le dio con sus discípulos, invitándolos a participar en la misma intimidad y comunión divina que él tiene con el Padre. Esta participación en la gloria de Dios es un regalo precioso que revela la profundidad del amor de Dios por sus hijos y su deseo de compartir su vida divina con ellos. El conocimiento de Dios Jesús revela que ha dado a conocer el nombre del Padre a sus discípulos y seguirá haciéndolo. Este conocimiento íntimo de Dios es el fundamento del amor que Jesús tiene por sus seguidores y el vínculo que los une en comunión. Conocer a Dios no sólo implica un entendimiento intelectual, sino una relación personal y amorosa con él. La presencia de Jesús Jesús desea que sus seguidores estén con él y contemplen su gloria. Esta es una expresión de su deseo de compartir su vida y su amor con ellos de una manera íntima y eterna. La presencia continua de Jesús con sus discípulos, a través del Espíritu Santo, es una fuente de consuelo y fortaleza en su caminar de fe. En resumen, esta oración de Jesús nos invita a reflexionar sobre la unidad, la comunión divina, el conocimiento de Dios y la presencia continua de Jesús en la vida de sus seguidores. Nos anima a buscar una mayor unidad en la comunidad cristiana y a cultivar una relación más profunda con Dios, basada en el amor y la comunión. La presencia continua de Jesús Que en sus vidas, la presencia de Dios sea una fuente constante de fortaleza y guía, y que su amor y gracia los acompañen en cada paso del camino. Que encuentren dicha y plenitud en la comunión con Él, y que sus hogares sean lugares de paz y armonía donde reine el amor y la comprensión mutua. Que la luz divina ilumine sus días y les conceda la sabiduría para enfrentar cualquier desafío que se les presente. Que sepan que son amados, valorados y bendecidos más allá de toda medida. En nombre de todos nosotros, les deseo paz en sus corazones, amor en sus vidas, felicidad en sus días, unión en sus familias y la más grande dicha que proviene de estar en comunión con nuestro amado Dios. Que así sea.